Gran pesar ha causado el fallecimiento del reconocido profesor Franco Macorizano, Ángel Conce, quien fue sepultado la mañana de hoy lunes. Compañeros de labores destacan sus cualidades. El magisterio Franco Macorizano, el movimiento cooperativo, sufre la pérdida de uno de sus presclaros hijos. Comentar que Ángel Dionisio Conce Valerio, con quien tuve la suerte de compartir en la escuela José F. Emilio Ortega como docente y en la cooperativa con su distrito cooperativo en el 414 que estuvo hermanado con el 413 que Chino también dirigió en algún momento como cariñosamente le llamábamos. Es decir que Chino deja una impronta positiva en el magisterio, en el movimiento cooperativo, en la cooperativa Vega Real de quien fue también presidente de uno de sus distritos y nosotros hemos perdido a un gran ser humano. Insistir en que el magisterio y la población está dándole su despedida con el dolor que caracteriza a una familia cuando pierde a uno de sus hijos. Bueno, es triste, muy lamentable para el magisterio. En términos personales fue mi compañero de trabajo en el Colegio San Vicente, en el Liceo Juan Pablo Duarte. Tenemos unas relaciones de amistad de más de 30 años. El magisterio ha perdido a una persona que siempre estuvo en las buenas y en las malas, en la ADP, de cerca, en términos familiares también. Yo fui el profesor de sus cinco hijos. O sea, hay una amistad muy profunda y como presidente de ADP uno lamenta esta muerte de un ser humano que se supo querer, que se supo apreciar desde su comunidad de la Yagüiza, acá en San Francisco, en el Ciroelillo, donde también convivíamos en diferentes edificios, pero cercanos. El magisterio ha perdido un ser humano extraordinario. Nunca antes habíamos podido ver una persona que reuniera muchas cualidades, tanto como profesor, como vida académica, su vida religiosa, integrada, proveniente de una familia, con mucho vínculo con la iglesia católica, esencialmente. Y, o sea, era un ser humano de servicio, con una vocación alta, un elevado elemento del ser humano, de la persona, de la vida. Por eso uno lamenta profundamente. Dios se lo ha llevado. Esperamos que esté al lado del Señor y que su hoja de vida sirva de aliento a la nueva juventud y a todos los profesores que tenemos, a todos los que trabajan en el movimiento cooperativo para crecer, desarrollarse, formar, hacer lo correcto dentro de este mundo en que estamos de lo vivo, que necesitan tanto ejemplo como el chino. Cientos de maestros, personalidades, amigos y cercanos del profesor acudieron a la funeraria Las Mercedes en esta ciudad para dar el último adiós, recitando sus años de servicio en favor de la educación. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.